hola 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 vamos a continuar con persona 5 y y enlaces sociales el doctor sigue sin estar lo cual me inquieta y estábamos para hacer enlaces sociales la verdad hay una cosa que no recuerdo ayer en el juego y ayer en el live stream no le dimos drogas a la a la joder a caguya verdad puede que sí puede que no lo sé pero tenemos que decidir si futaba takemi o makoto no le dimos drogas las drogas se las puedo dar por la noche que le sientan mejor que sientan igual pero pero tenemos que decir con quién quedamos y eso está todo estoy un poco a veces me la veo y me voy para el lado acerco al micrófono de más y no estoy bien centrado pero bueno qué hacemos makoto recordar que si la gente está al máximo luego no voy a quedar con ellos y es menos opciones para quedar yo que sé hacer lo que queráis makoto tengo supersita con su persona creo que tengo su persona pues vamos la gente me sigue hablando para que trabaje y no se han dado cuenta de que no ya que estamos aquí no he leído el libro de goemón verdad el último que leí fue el de carmen o sea no que no está leído puedo comprobarlo no teníamos alquilado un nuevo dvd podríamos verlo algún día si eso no sé si está leído no está leído creo que no está leído y casi seguro de que no está leído para que esperar vamos al rollo necesito ayuda con un asunto de ico tienes un rato personas es igual a bueno así que sí venga gracias me alegro de que me alegro de que vayas a estar conmigo quiero investigar los trapos sucios de su casa el novio de ico antes de decirle nada a ella se me había ocurrido preguntar por el barrio rojo vamos vamos por qué vamos los dos con el uniforme del instituto no es da igual por toda la red de historia sobre ojos horribles como su casa tiene voz esto así que tiene voz sí 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 no podríamos haber ido a casa cambiarnos antes de venir aquí vamos digo yo nunca había visto esto abierto nada estoy golpeando este sitio no me había fijado nunca o siempre estaba cerrado por lo mejor venimos de noche vamos que preguntamos a gente no pues tú que sabes qué queréis no dejamos pasar a parejas porque estoy buscando a alguien conoces a un tal su casa vamos a preguntar por su casa y ya está quieres sabotear nuestro negocio si os apetece podemos hablar más en la parte trasera deberíamos irnos de aquí que va a hacer es más pequeño que yo y sólo es uno puede que no sea sólo él pero creo que sería mejor preguntar a alguien más o sea es bajito tú oye tío tengo una buena discoteca para ti dejamos entrar a parejas mira aquí dejar entrar a parejas pero soy estudiante de instituto ves como tienes que habernos cambiado me has pillado lo parecemos ya voy a esto lo voy a llevar yo la investigación porque si no tratamos mucho lo parecemos mejor imposible soy exactamente el tipo de persona que nos gusta venir por aquí así conoces a un tal su casa su casa es un hos o algo perdona pero nunca promocionaría un club de hoses te hice broma venga no puedo estar todo el día hablando contigo entiendes tampoco pasa tanta gente entiendo que no sabe nada deberíamos buscar otro sitio que sí que sí que sí que sí voy 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 tú pitonisa a no nos puede ayudar bueno pues nada aunque siguen saber para qué le paga los 100.000 yenes ni siquiera me va a ayudar ahora ya tenéis un local en mente tenemos un montón de descuentos así que están a muy buen precio y porque no vamos a preguntar al local del tío este que ya sabemos yo para ti el descuento de llevar gafas el pelo el de pelo rizado el de andar encorvado el de pareja andamos encorvados conoces a un tal su casa a su casa perdona tenemos un descuento de su casa pensaba tener descuento de todo lo demás madre lo que me ha costado responder a tu pregunta vendrás a mi discoteca para compensarlo no venga te llevarás muchísimos descuentos no lo sigas hay que trabajar aunque estoy algo preocupada me pregunto si tendrán información alguien sabe algo que te sirves a nuestra discoteca es porque estás promocionando el al lado de la librería y te enseñamos lo que pasar un buen rato lo tienes dinero no para ti pero sí tienes pinta de ser un chaval pobretón y por eso eres un promotor de mierda porque no sabes distinguir a la gente con clase y basta conoces a como se llame su casa cabronazo eres amigo suyo no entonces lo conoces no está usando el truco de la botella de sake te lo voy a dejar clarito saca a esa chica de allí su casa destruye vidas rompe una botella de sake y acaba vendiendo a las chicas para devolverlo le pasó lo mismo a una de mis amigas joder tenemos pruebas siempre que este esté dispuesto a testificar tenemos que conseguir más dinero es verdad hay que comprarle más cosas a tanaka ah no me había parecido puede que haya dado alguna especie de tirón el vídeo me ha parecido como que iba el frame rate así un poco loco pero no no viendo el recuadro y reacciona rápido vale nada como el otro día ahí que salió parda pero no no creo que creo que va bien taiko tu novio porque a veces tienes voz antes tenías voz y ahora no es conocido por aquí para hacer que las chicas deban dinero y luego tengan que venderse es más trapichea con una banda criminal así que huye en serio venida está aquí para contarme eso porque llevas el traje de sudo también aquí si vienes a trabajar va déjame en paz makoto ya estoy harto de tan ya estoy harta de tanta trola tengo el testimonio de uno de los promotores de la zona no es la primera la que miente su casa sobre una botella rota de sake porque nos ha desblado el tío ese aunque puede que se lo hayamos dicho de la botella de sake pero también puede ser a ver las cosas como son solamente tenemos a una persona que nos ha dicho eso podría estar claramente intentando perjudicar al su casa porque es de una discoteca rival que le hace la competencia a la suya o algo de eso o lo que quiera ser el club ese que tienen no pide mucho al principio pero los intereses crecerán al final te pedirá que te vendas por favor replanteate tu relación con él cállate hoy tengo la cita con él vamos a pasar por su club así que apártate de mi camino hola te he hecho esperar nena he venido un poquito tarde tras ver tu mensaje pero como ya estás aquí yo conozco esta gente queréis venir a mi club con nosotros va a ser una pasada está diciendo cosas malas de ti cariño esta escena ojalá tuviera voz no recuerdo la última escena la del nivel 10 de makoto la verdad qué haces que las chicas deban dinero para obligarlas a venderse me están mintiendo verdad a ver te crees esa mierda mira aquí no pasa nada de eso yo jamás te mentiría princesa siempre dices princesa porque nunca la llamas por su nombre su casa o tienes tantas princesas en tu vida que no la recuerdas su casa por qué te pones así si me acabas de escribir nunca podría olvidarte makoto lo sabía todo este plan bueno luego lo soy yo quien te mando el mensaje hoy llego cinco minutos tarde cari hasta añadí un montón de emojis al final para que pareciera eiko admítelo cada chica a la que le sacas dinero es tu princesa no ya ni recuerdas cómo se llama todo esto si es mejor numerarlas pero todo esto todo tu plan makoto se basa en que el tío este tenga tantas princesas en este momento porque es una cosa que lleva haciendo a lo largo del tiempo imagino que en este momento como mucho tendrá dos o tres a la vez o alguna más como mucho para que no pueda acordarse de los nombres de esas personas y trabaja en un club yo creo que debería tener mejor memoria que eso para no acordarse de los nombres de la gente o sea pero vale el argumento lo pide y nos ha conocido y nos ha conocido y hemos y le ha enviado mensajes no sé no sé es un poco bueno pero vale ¿ya recuerdas cómo se llama en qué? de número 2 bueno ya lo veremos es que no lo ves eiko así no es tu novio pero lo has engañado ¿qué sabrás tú del amor? su casa es todo lo que tengo deja en paz zorra ¿qué? espabila ya sabes la verdad ¿no? solo que no quieres creerla deja de mentirte a ti misma pero su casa es el único al que le importo nadie me pregunta qué tal me va el día o el trabajo no se acuerda de tu nombre nadie más me trata como si fuera especial una chica perfecta que cumple con lo que se espera de ella todo el mundo no puede saber lo que siento deja de contarme tus patrañas de luna de matrícula de honor eso no tiene nada que ver con tener matrícula de honor no me quedaré de brazos cruzados ante la gente mala del mundo y que se peinan así y se tiñan el pelo de ese color tan raro menudo crimen y no pienso callarme mientras le arruinan la vida a mi amiga y tú discúlpate con eiko y aléjate de ella a partir de ya eh ya empiezas a cabrarme con tanta mierda sozorra no te creas que me va no te creas que me cortaré contigo porque seas una tía te vas a enterar de lo que va a ir un peine no lo sé, tú lo sabes porque parece que te has puesto una fregona encima de la cabeza venga valiente apártate de ella estás peleando conmigo y no puedes pegarme tengo gafas es como un escudo para siempre no puedes pegarle a alguien que lleva gafas aunque sean de mentira voy a llamar a la policía apártate de ella aunque ya digo tenemos gafas es como ser invulnerable en una pelea no pueden tocarnos ¿tú qué dices mamón? anime R la R es de recorcholis me corre sangre de policía por las venas no funciona así pero sobre todo porque no eres buena investigando nada buena ni filtrándote ni nada pasando desapercibida si buscas movida tú mismo ¿qué? mierda no lo olvidaré si es que es un Mindundi uff que mal Eiko vaya ¿habéis visto eso? esa chica estaba peleándose con un host iban en serio la gente lo ha visto todo en realidad esa pareja o sea esos dos tíos que van de siempre en medio de verdad ¿cómo os atrevéis? esos dos que están ahí de oficinista vamos no han desviado la mirada para acá yo creo en ningún momento pero bueno deberíamos irnos sígueme sígueme estos puntos ya son pero vale claro quedarnos aquí solo va a causar más problemas Eiko oh buen sitio no puedo creer que le haya pegado una amiga mía seguro que le dolió hiciste lo que debías vaya bufetón Lala reservanos una habitación de estas o sea cierra las cortinas esas que nos metamos allí detrás un rato vaya bufetón la verdad no es para batizarle tan bien pero necesitaba que abriera los ojos y que se diese cuenta de lo que pasa tengo la mala costumbre ¿tenéis unos dardos aquí Lala? y no me lo habías contado este ángulo de cámara no lo vemos casi nunca podríamos haber venido aquí en lugar de al otro sitio ea maldita sea oportunidades aprovechar tengo la mala costumbre de actuar sin pensar no puedo evitar eso es verdad o sea eso es verdad lo de irte a que te secuestren y esas cosas un poco sí impulsivo no puedo evitar dejarme llevar por unos sentimientos por ahora siempre me esfuerzo mucho por mantener la compostura pues no podías esforzarte un poco más mi padre también era así pero esa no es la forma adecuada de actuar a saber lo que habría pasado si no hubieras intervenido nosotros queríamos Gresca también dejando eso a un lado este lugar es interesante ¿cómo lo encontraste? ¿cuántas cosas sabes? suelo venir mucho la gente queda aquí no tanto como tú saber cosas ya no pero Makoto de saber cosas de libro es un poco misuro por lo menos en su primera parte de su enlace social de ah que es comer hamburguesas y esas cosas solo venir mucho aunque menos de lo que deberíamos te digo que has venido a trabajar aquí en lugar de subir a la cita de otra forma porque tienes unas maracas encima de la mesa Lala así que vienes a menudo me has dado puntos ok gracias cuesta creer que seas estudiante de instituto tienes mucha más experiencia vital que yo la verdad pasar el tiempo contigo y ir conociendo a Ico me ha dado mucho en qué pensar una se pierde mucho si vive con la cabeza enterrada entre las páginas de un libro creía saber cómo funciona el mundo pero cuanto más estoy con vosotros más veo lo ingenua que era me he dado cuenta de que necesito aprender de los demás recuerdas que Ico dijo que yo suspendería un examen sobre amor no sabría ni cómo estudiar eso menú de transición más rara pero había que sacar el tema de alguna forma supongo que hago anime R pues debería tener mucho cuidado con lo que digo ya tengo una relación con otra chica no puedo aprender cosas del amor yo sola en serio sigue siendo una transición muy rara de lo que estábamos hablando a esto pero vale ya encontrarás a alguien estudiaré contigo puedes llamarme sensei y papi también si a lo mejor te mola eso sin duda número 2 número 2 que también va a ser número 2 bueno ni siquiera pues adelante princesa yo no soy la más pesada en estos temas que digamos así que déjame confirmar una cosa ¿te gusto? sí eso no es lo que quería decir siempre he estado una oportunidad de no no espera que me he equivocado estamos seguros lo cual kawakami va a haber que tener cuidado que es lo que le decimos si llega el momento sí 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 seguro vamos total donde caben dos caben tres y siete también ajá esto lo dices en serio ¿no? ¿cuántas confirmaciones quieres? bueno vale si a ti te parece bien empezamos a salir juntos pues empecemos rápido lala vámonos ahí atrás esto es muy embarazoso qué ganas de que nuestra relación avance no va a avanzar mucho pero pero sí ahora tengo una relación con Makoto otra quiero decir número dos proteger de ataques letales es bueno y seguimos ya no hay vuelta atrás ya habéis acabado de sinceraros estabas estabas ¿dónde estabas escondidas? si ahí no hay no hay sitio para ¿no? lo siento no es muy educado que nos quedásemos tanto tiempo tras pedir solo un té no te preocupes aceptaré que me deis detalles sobre vuestro drama como disculpas luego vengo a trabajar y te cuento te vas a descojonar es como darle un toquecito de limón al ambiente me recuerda cuando era chiquilla ah mierda estáis en medio del ala ¿cómo os atrevéis? claro bueno ya nos vamos gracias de nuevo hasta luego vale ahora busquemos siguientes hacen falta más números aquí total vamos a seguir la misma ruta que en el persona 5 ya es evidente digo a lo mejor podríamos limitarnos y no o sea oye ¿te viene bien hablar ahora? perdona sé que acabamos de despedirnos así que entre los dos hemos ayudado a Ico a abrir los ojos oye una cosa no le comentéis a nadie esto no no por nada será una sorpresa entre los dos hemos ayudado a Ico cuando nos enrollamos con la otra ayer antes de ayer hace tres días que no podemos ir al psicólogo desde entonces creo que las sesiones no nos han sentado bien si queríamos cambiar algo no lo hemos conseguido eh entre los dos hemos ayudado a Ico a abrir los ojos nunca lo habría logrado sin ti muchas gracias haría lo que fuera por ti excepto no seguir enrollándome con todas claro ¿tenías miedo? no es nada haría lo que fuera por ti más puntos tampoco creo que nos hagan falta pero oye ay calla pero me alegro de oírlo eres un cielo y tú una princesa princesa creo que llamaría a Ico cuando se tranquilice un poco ¿para qué? ¿para fardar encima? pero necesito que me desánimos te puedo dar más cosas si quieres si me has ayudado creo que ya puedo hablar con Ico supongo que los novios supongo que los novios sí que pueden ser de fiar uff sí como poder como poder pueden ahora que sea el caso ya es más dudoso oh luego te llamo adiós o sea a verlos a bralos que seamos menos menos ¿a dónde están mis pasatiempos? Kawakami quiere quedar pero no quiere subir ah el de la tienda de armas quiere quedar hace tiempo que no quería quedar ¿a qué chis sigue con sus hostias de que no queda? no sé por qué siempre tiene que haber alguien que me pone algún bloqueo ¿por qué no quieres quedar? pues pocas opciones entonces y guay me tiene que dar coraje ¿verdad? necesito coraje eso es bueno vamos y drogas muchas drogas lo bueno es que están al lado las cosas ¿qué nivel tengo con el hippie? buena pregunta también están las chiquillas para quedar que están todas las noches pero bueno no es este menú el que quería abrir ¿dónde estamos? nivel 6 en los baños públicos habló de su familia y prometió otra ronda de billar pues no a lo mejor tengo que leerme esto sería muy específico y muy raro ¿no? pero tendré que leerme el libro de billar creo que ya lo he leído para poder enfrentarme a él con su mano buena o yo qué sé lo primero es lo primero vamos a drogarnos a la persona pero para el caso es lo mismo drogas 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 muchas drogas ajá con que querías drogarte y no me has dicho nada pues magia y suerte que la suerte no está subiendo así que venga pero sobre todo más magia está chetísima luego habría que ver con lo de sacrificar personas si pudimos heredar cosas raras y hacer algo raro pero bueno ay joder vámonos no digáis si 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 no podemos quedar con akechi y es por algo no digáis por qué todo es spoiler pero supongo que habrá que llegar a alguna parte de la historia como con el otro tío este con el doctor con el psicólogo que ahora no quiere quedar por algún motivo a no sé qué si no uso ordenadores porque me hackean y eso has venido porque has leído el mensaje necesito que consigas información aunque tienes te tienes que apañar solo yo tengo que encargarme de unos asuntillos gracias a personas es igual a bueno ¿qué vas a hacer? ¿vas a pasar roto? sí al tío lo que buscas es un sin techo pero sabe del tema estará por Shibuya consigue información sobre el trato en el metro pero que no sospechen de ti te voy a encargarme de otra cosa así que confío en ti chaval ¿tengo que hacerlo de verdad? ah, menos mal que no ¿puede que esto sí que tuviéramos que hacerlo de verdad en el original? si os queréis saber lo que se cuece en los bajos fondos en internet se encuentra cualquier cosa ¿sabéis? o es que estás buscando algo más no, yo en internet puedo encontrar lo que quiera Tanaka me probé no te preocupes o es que estás buscando algo más lo veo en tu mirada ¿quién te envía? ¿y guay? no te lo puedo decir a ti no te incumbe a ti no te importa tú véndeme la droga y ya está ya, claro te lo diré pero solo es por esta vez que me estás metiendo que te estás metiendo en un asunto muy turbio tú actúas como si yo estuviese murmurando tonterías ¿vale? no será difícil tampoco prometo que vaya a decir nada interesante un ejecutivo de la magia de Hong Kong esto no es sospechoso en absoluto estamos en el metro ¿dónde estamos? un ejecutivo de la magia de la mafia de la mafia de Hong Kong vino a Japón por año nuevo o así dicen que cerró un trato con un gran inversor asiático por valor de unos 100 millones de yenes quien los tuviera por lo menos uno de ellos para dárselo a Tanaka se supone que algo así de gordo armaría revuelo ¿y si han alquilado un local de alto copete para que sea lo más privado posible? ¿pero qué sabré yo del tema? no he oído nada de nada tampoco y eso es todo lárgate chinos chungos están haciendo cosas chungas aquí ¿dónde estás? ¿la tienda? ¡oh! están pasando cosas tu tienda sigue siendo la leche tienes buena mierda y guay es todo un halago viniendo de ti suda fijo que puedes empezar una guerra con unos modelos así de realistas ya pero duraría poco sería una masacre son modelos al fin y al cabo son increíbles en serio pero bueno eso le de que me vaya ¿eh? yo bienvenido que bien que bien actúa muy bien y guay me llevo una década de las que me has enseñado me hace falta un arsenal y este es muy poco sutil todo indica que soy un cliente ¿cuánto tiempo tardarán? depende de lo rápido que me traigan las piezas puede que algunas las paren a danas ponerte allí el tiempo que tardan no es cosa mía oye Mune tu hijo se llama Kaoru ¿no? no sé muy bien si no nos enteras a tiempo es posible que se entere de tu secretito que es un ex yakuza ¿eh? haz el favor suda ¿cómo le sentará a un adolescente saber que su padre ha estado en la yakuza? si no se lo toma bien siempre podemos venderlo de nuevo ¿vender al crío? vale pediré que se den presa con el pedido contento y tanto espero tener noticias tuyas pronto nos vemos casi un tolado de hecho esperar chaval no nada los yakuza tienen prioridad mierda ¿de qué iba todo esto? ¿ese era suda? ¿a qué se refería con venderlo? no trafiquéis con chiquillos con armas bueno pero chiquillos está feo el chat no existe ¿y qué más da? ¿qué pensáis aportar? ¿eh chat? ¿eh? ¿estáis diciendo algo interesante? ya lo creo que no mira uuuu chat están diciendo muchos treses vale sí que vender chiquillos hay que vender chiquillos olvídalo lamento que hayas tenido que ver algo así bueno ¿cómo te ha ido? ¿ha sido algo interesante? ah sí Hong Kong y muchos muchos dineros esto la verdad es que las dos respuestas son la misma porque es la mafia de Hong Kong haciendo un trato de 100 millones de yenes así que es literalmente Hong Kong es lo mismo así que alguien ha hecho un trato con la mafia de Hong Kong esa por un valor de 100 millones de yenes esta frase estoy seguro de que tiene la sale igual si contestas cualquiera las dos cosas y sucedió por año nuevo o así no me señalaré que Suda estuviera involucrado no para de fardar de un golpe que dio al poco de empezar el año debería investigar un poco más por mi cuenta bien hecho le voy a pegar un buen susto a Suda con esta información hazlo lo mejor que puedas esto es buena suerte debería jugar limpio deberíais jugar limpio y mi recompensa aquí hemos venido a lo que hemos venido no a perder el tiempo dame cosas además sabía que le iba a gustar eso nunca te han dicho lo pedigüeño que eres en otro momento vale oye ¿se va posible? tío que ganas tengo de ver la cara de Suda hacía mil que no estaba tan emocionado que me he ido a investigar cosas mafiosas y todo gracias a ti chaval ha resultado ser muy útil siento que enlaces sociales pero yo quiero ventajas el tío es que además me lo dice no te voy a dar ventaja ahora ¿será posible? por lo menos me lo dice de antemano no como los otros ¡ah! nivel 9 ninguna ventaja jódete pero ¿será posible? volveré pronto a casa y pasaré un buen rato con Kaoru lo has hecho de puta madre chaval venga pírate ya destreza ¿destreza? pensaba que me dabas valentía bueno también necesito destreza hablar con los mendigos me ha subido destreza ¡toma! ahora sí solo falta el coraje y coraje me lo tiene que dar el libro ¿verdad? estoy casi seguro que el libro me daba coraje eso es buena cosa tenemos destreza trascendental ahora podemos hacer trucos de magia de estos así con las manos ¿cómo era? ya da igual pero vamos que sí nos vemos pronto ya podemos jugar con el volle podemos hacer esto de como era macho mierda va no importa eso de hacerlo de que el dedo así como que tienes el dedo roto pero que no me acuerdo como mierda se había que poner la mano ¿qué importa? oye soy yo quería advertirte antes de irme a casa con Kaoru me has conseguido buena información te lo agradezco de verdad pero suda te ha visto la cara igual nos metemos en un lío estoy de acuerdo ¿es una amenaza? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? venga ya eres cortito o qué mira chaval pero esa mierda suda sabe que como mínimo nos conocemos lo que significa que la teleta que organizamos con masa no funcionará bueno lo he hecho pecho si un método no funciona hay que usar otro pensar en el siguiente paso mientras tanto nada de tonterías cuando necesite ayuda te avisaré espero que estés preparado nos podamos poner un bigote postizo seguro que ya no nos reconoce siempre funciona me muere de ganas por que pide perdón públicamente deberían ejecutar deberían ejecutar a todos aquellos que causan problemas sí eso eso recuérdalo por si acaso pues mira podrían acabar con mi jefe los políticos que van a por los verdones fantasmas son unos papanatas ¿qué pasa con Akechi? ¿tiene miedo de las críticas o qué? por eso se está escondiendo desgraciado queda con nosotros cuando no tengamos otra opción oye espero que no te hayas olvidado a la persona que dejaste de aquí claro que no le he olvidado le he dado drogas ayer escucha con atención tienes que venir hoy si no perderás a esa persona jo tío dame mi eh es domingo pues yo te he echado de tienda ¿quieres poner la tele? si venden un aviso a lo mejor porque lo necesito para no sé qué bueno puede que lo necesite para el tío de los intercambios la verdad es que no es seguro no siempre me pide lo que le pide el chiquillo hola a todos he llegado la hora de hacer algunas compras esto es lo que tenemos hoy para ustedes comenzaremos con el lote de fantasmas calabaza están mezclando ya Halloween con ladrones fantasmas tío claro que supongo que serán disfraces populares pero consigan el espíritu de Halloween un collar de farol sopa de calabaza que recupera vida o sea que esto es una tontuna muy grande y eso no es todo tenemos mucho más que enseñarles lote anti fantasmas no le gusta el espíritu de Halloween mándale a tomar viento agua bautismal agua 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 exorcizada exorcizada eso es daño por luz y daño por oscuridad casi seguro depende del precio puede que lo compre ves un artículo tan bueno que no se cual escoger este es un producto bla 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 compra 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 es caro es carillo voy a comprar daño elemental porque es daño elemental y puede ser bueno la verdad los batidos ya sé que el batido puede que suba coraje ahora iría por el batido el batido voy ahora después si dinero tenemos lo de la calabaza que era ni la más mínima idea pero acabamos de recibir otro comprador calla ojalá os quiten de antena se han votado los dos muchísima suerte no sé qué oye cuando era la lotería el día 7 no o por ahí Takemi quiere quedar ahora voy a sacar a mi persona y voy a tomarme el batido pero antes ver quién quiere quedar la doctora sube Yusuke está ahí pero no sube pero es del equipo y debería tener prioridad además no persona de la muerte sí que tengo pero persona de Yusuke también debería tener creo que tengo emperador creo que sí creo que tengo Yusuke lo bueno es que ahora ya hay personas que podemos pasar de ellas ah Makoto también está ah no es domingo está delante de Risuto otra vez como las locas aún puedes comprar regalos nunca tengo un llavero de katana que creo que le gusta a Yusuke posiblemente Makoto subiría a nivel 10 pero claro es una opción menos para quedar como os recuerdo terminar enlaces no siempre es bueno pero ya me da igual voy a sacar a la persona y a lo mejor podríamos comprar algún regalo pero bueno lo primero es lo primero sacar y meter a Kaguya doctora Makoto Yusuke por ahora parece que más Makoto el batido tengo que hacer el batido también mi persona gracias al final no le sube la suerte si solamente ha tenido un día de drogas que capullos el almig que no ha tenido no ha tenido efecto ya pero si no la retiro y se muere o sea que dámela muy bien se acabó el tiempo he hecho los mejores resultados resistir fuego neee porque tengo esquivar electricidad si se puede saber si no es débil la electricidad le pondré resistir fuego pero aún así no tengo debilidad yo realmente pero si se lo pondré porque esquivar electricidad es un poco porque si y ahora a entrenar otra vez no te creas que te vas a librar tengo emperador el mono maravilloso adelante y vamos a subirte la suerte esta vez si un poco ala te creías que estabas libre pero no aquí vamos joder el batido vamos a ver el batido y luego quedamos con makoto creo que es la que ha ganado hola yusuke debería quedar contigo pero no porque no sé qué nivel tenías hoy es domingo tenemos cosas raras y sube belleza creo que es el mismo batido que la semana pasada como no vine porque volví atrás en el tiempo por lo que fue por hacer cosas en la en el bar que creo que estaba futaba para quedar no lo tomé entonces no ha cambiado estoy casi seguro que el de belleza ya estaba hay que pagar y bebérselo para que lo cambien tiene colágeno eso sí pero para beber no es seguro que como entra tiene que salir vamos no se para en el estómago continúa su viaje makoto entonces no me queda tendría que mirar regalos a ver si hay algo que le guste a yusuke porque como yusuke no va a subir puede que me pida algún regalo vamos a colimear un momentito solo ayusuke que le puede gustar unas zapas el llavero creo que es para él pero por si acaso habría que mirar más opciones joder en qué sitio sí que puedo comprar tú no esto no es no 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 ah mira una cosa que cura estados alterados no no importa podamos abofetear a los compañeros con eso vale para una persona sensual sed de aromaterapia para después de un gran esfuerzo no pintalabios paradictos a la moda esto sería en todo caso estoy en el sitio incorrecto de las tiendas en el map puedes ver las tiendas ya pero ah solo saben de verdad las que sí que puedo interactuar sencillo y elegante también para hombres 78.000 yenes ande que te den esto 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 tiene que garantizar tres puntos para todas las mujeres o algo así y para los hombres o algo de eso por eso es tan absolutamente caro pasando no gracias no cosas japonesas le tienen que gustar esto es para mujeres tradicionales y tengo uno pero seguramente también le guste a Yusuke todos los japoneses tradicional amantes de las flores para mujeres tradicionales de nuevo y esto es de deportes no creo yo que aquí haya nada para Yusuke para corredores esto me dice joder Ryuji no no tengo no sé imagino que sea una forma de asegurarte tres puntos pero paso vamos flanes a todo el mundo le gustan los flanes nunca nos han fallado no esto es todo para dulces ¿sabes qué? que le den no paso de regalar cosas que se compren ellos vamos a quedar y ya está el flan el flan nunca nos han hecho feos cuando hemos entregado flanes a la gente sin lugar a dudas hola número 2 ¿por qué ha abierto el móvil? ahora toca esperar sí pero se puede esperar y esperar oye estás muy ocupado ahora mismo tengo algo que quiero comentarte ¿quieres pasar gato como gato? sí gato pero tú vete menos mal pues si nos vamos a tu casa uh ¿ves? por lo menos mira venimos a la casa que es lo suyo eso está muy bien ahora vamos a qué pasada la bofetada ha sido milagrosa me siento aliviado una buena bofetada la bofetada ha sido milagrosa va a hacer lo que querías tú que hiciera todo ha salido bien para ti estás estresada por los exámenes vas a seguir estudiando por tu hermana este enlace social nos recuerda que al final la violencia sí que es la solución así que eso es bueno ¿va a seguir estudiando? pero siempre mola ¿por qué no la estamos? ¿por qué no la estamos mirando realmente? estamos otra vez mirando al infinito de nuevo deja de hacer eso protagonista ¿comisaria de policía? parece difícil ¿por qué has elegido eso? porque tiene que haber un personaje de todo el equipo en la policía siempre, macho parece un anuncio de la policía pero así completamos el trío absurdo y eso siempre está bien ¿comisaria de policía? ¿comisaria de policía? ¿comisaria de policía? ¿comisaria de policía? una meta admirable es un sueño alucinante tu padre estaría orgulloso con el padre no se falla siempre es bueno buscarse alguna que tenga problemas paternos tu padre estará orgulloso espero que sea eso es la justicia que me guío también creo que será una continuación de mi padre de mi padre sinceramente es un poco extraño que encontré el significado de mis estudios fuera de mis estudios gracias por toda tu ayuda debe haber sido difícil babysitir la señora presidenta ¿verdad? solo chico incluso así estoy feliz que te pregunté fantástico como te llames ahora a lo que hemos venido ah bueno si evoluciona tu persona primero pero luego ahora esta es la peor parte transforma a la persona en un trister mitológico ups se ha pasado muy rápido pero bueno eh podemos fusionar a la cibel es maravilloso así podemos subirnos encima cuando alguien gane la copa el problema es que lo que no nos podemos subir encima ya es en la moto con lo que mola la moto pero se ha vuelto un transformer literalmente las partes de la moto siguen estando ahí pero se ha puesto de pie ahora es a Nat y ya no se sube encima lo cual queda peor estúpidos transformer lo que sea lo que sea eh así interesante pero vamos a matricularlos primero en la universidad de mis pantalones no tiene ninguna gracia ten cuidado vale ten cuidado vale qué pasa quieres estudiar o estudiar ¿qué quieres? bueno yo pensaba quizás podríamos estudiar algunas cosas que aún no tenemos experiencia ¿pero eso sería bien? ¿ok? quiero estar con ti Makoto y yo hemos pasado un rato a solas y por lo menos en un sitio decente nos subimos a la noria que eso fue un poco raro se está haciendo tarde creo que debería llevarla a la estación ah ¿qué consigues? ah esquivar sí o eh ruptura es una tontería aquí fuera ha llegado otro paquete para ti ¿qué has comprado? ah sí no se lo cuentes a Tanaka pero no voy a volver a comprar en Tanaka hasta que no tenga el millón para podérmelo gastar que no se entere es verdad habías comprado cosas de artículos sospechosos sí ya pero luego compraré más ahora mismo no me lo puedo permitir necesitamos ahorrar hay gente que quiere quedar ah Lala quiere que vayamos a trabajar eso es bueno Sojiro ha vuelto a no querer quedar de nuevo el desgraciado Iguay quiere quedar pero no subir el político está hace tiempo que no estaba pero ya está al máximo así que da igual Pitonisa también está pero no quiere subir oye ajedrez espacial ¿qué pasa con él? alternativamente podríamos leer un libro Futaba es que estáis hablando de Futaba aquí no está Futaba el móvil el móvil tengo que mirar más el móvil de verdad un clásico de ciencia ficción quieren ver cosas hostia hace un millón de tiempo que no veo lo del club de jazz no sé si alguien querría ir y me dan alguna ventaja por ello pero esta quiere ir al cine seguro podríamos ir al cine y si me sube coraje pero es un clásico de ciencia ficción no creo que sea coraje lo que me suba precisamente la teletienda sigue en antena vamos a guardar pero Futaba lo que no recuerdo es si sube o no ya quedamos en casa seguro que puede que esté para subir ya de hecho no está para subir está para subir seguro pero cuéntame en los cines de al lado están echando una peli mitiquísima de ciencia ficción oye animer no estás ocupado en los cines de aquí vamos a ver regreso al ninja a mierda es regreso al ninja regreso al ninja siempre hay que verla es bueno pero no sé qué ventaja me sube deberías quedar ahora te lo digo un momento ahora vengo la tenemos al lado de este cine puedo golizmear qué estadística me da oye tú tienes no sé qué movidas como mercurio líquido sí que tienes sí solo puedo comprar uno cada vez mierda y me falta el otro que también era no sé qué de mercurio vale guay pero solo puedo comprar uno o sea que tampoco conseguimos nada qué tenemos va de uno que viaja en el tiempo para aprender ninjutsu y vengar a su amigo que a quien lo mató un ninja conocimiento mierda no me sube coraje qué hacemos podemos ir al cine con futaba lo cual la relación no va realmente avanzar porque ya está el max o sea ya está para subir o quedar con alguien pero tengo que mirar el móvil las escenas esas siempre son buenas pero justo es que futaba ya está para subir podemos quedar con las chiquillas no sé si eso me sube alguna estadística podemos quedar con la pitonisa o con igual que por algún motivo ahora me sube lo otro o podemos leer o limpiar el leblanc pero limpiar el leblanc me da entendimiento o compasión una cosa de esas no se llama compasión ni entendimiento pero vamos yo me aclaro ¿qué hacemos? el DVD que tenemos subía definitivamente algo no recuerdo el que por eso lo voy a mirar donde quiera que esté me pasaba que sí tensión cautivadora ni la más mínima idea puede que sea coraje ¿es tensión? limpiar el local me da puntos con Sojiro eso tenéis razón también tenemos un videojuego que sube coraje pero el libro de Goemon sube coraje seguro el problema es que leer a lo mejor podemos leer en el metro y no cuesta tiempo ahí está el dilema ¿qué preferís hacer? vamos a ver si nos aclaramos en algo yo me trastaré vueltas en círculo no limpiar es para hacer curry o café a lo mejor también nos da con Sojiro ¿lo hemos pensado? aunque no me acuerdo café da con Sojiro el curry no lástima limpiamos pitonisas también hay unas cuantas pero hay gente que dice Sojiro y limpiar creo que son tres y tres vamos a dejarlo entre limpiar y pitonisa ¿qué hacemos? Sojiro es decir limpiar vamos más pitonisa al fin y al cabo ¿seguro? uno dos tres sí hay más pitonisa cuatro hay más pitonisa vale pues a tomar por culo de aquí y las chiquillas siempre me olvido de ellas pero me preguntaba cómo te iba algún día haré sus fusiones pero ya las hago todas de una a este ritmo me preguntaba cómo te iba así que te he echado las cartas y he probado varias veces siempre aparece la carta de la emperatriz sí pues a ver si es verdad que no aparece todavía la última y tendremos que darnos prisa con la emperatriz de las narices la última me pareció que tenía problemas con las mujeres pero apareció algo distinto bla 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 venga vamos para allá aún no va a subir pero si no quedamos no va a subir nunca no tengo su persona esto va a ser una pérdida de tiempo seguro bien vamos chihaya parece desconcertada la dejaré que me lea el futuro hasta que se dé por satisfecha a lo mejor hay una forma de asegurarse de que chihaya se lo pasa bien podemos es verdad tengo algo que podría gustar a chihaya me cago en la renfe no pensaba quedar con él conociendo a chihaya le encantaría que regalen algo que sea el último grito conocemos a chihaya sabemos que le gustan las cosas un momento porque le vamos a regalar nada me debe 100.000 yenes tengo cosas tradicionales tengo el estúpido flan de siempre tengo cosas para deportistas y tengo el llavero de katana que a lo mejor le puede gustar porque tiene una katana vamos no por otra cosa a a yusuke pues nada vayamos a lo a lo seguro flanes esto es para mi no entiendo a que viene pero es una especie de tradición ya lo entenderás me lo quedaré muchas gracias no te lo quedes cómetelo sirve para solo un punto parece que no lo he quedado de impresionar no tengo su persona también me da menos puntos aún así que te den me ha dicho que se fortalecerá o que no sí vale bueno no ha sido una pérdida los flanes son la respuesta a todo que has tocado no ha sido una pérdida pero no ha sido una pérdida no ha sido una pérdida La medalla. Esto es necesario para garantizar la dignidad de todo el grupo de estudiantes. No es como si estuviste expulsado o lo demás. Otra reunión viene pronto. Puedes probar los resultados que la escuela quiere ver. Sir, poner expectativas excesivas en Yoshizawa-san será solo a su detrimento. Oh, eso no fue todo mi intención. Solo quería darles un poco de encorajamiento. Dr. Maruki, por favor continúe serviendo el cuerpo de estudiantes como counselor, y proporcionando apoyo a Yoshizawa-san. Esta reunión fue solo para expresar cómo toda la facultad estará apoyando ella. Esa es la razón por la que te sentiste hoy, Dr. Maruki. A la apoyando... lo entiendo. En cualquier momento, eso es todo lo que quería discutir con ti hoy. Por favor, tenedlo en cuenta, estos cambios son todos hipotéticos. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Bueno, supongo que deberíamos terminar aquí. Hola, ¿quieres tener más niveles, no? Ha tirado algo al suelo. Eso me suena, ¿qué es eso? Me imagino, ese es su encanto, que se le caigan las cosas. ¿Por qué me suena esa tablilla roja? Ah, lo compró en Hawái. ¿Lo compró en Hawái como amuleto de buena suerte para ella o se lo compró para alguien? Es un amuleto de la suerte, me parece. Pero, ¿lo compró para sí misma o lo compró para regalárselo a alguien y no se lo ha regalado a nadie? Oye, para sí misma, vale. Vale, 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 vale. No es por ver a ver por dónde puede salir el argumento, pues... Sí, por... Sí, sí, se le ha caído. ¡Suscríbete! Vamos a volverla después de la escuela. Deberíamos al menos enviarle un texto, así que ella sabe dónde está. Oye, lazo, tengo la cosa esta. Hmm... Tal vez lo dejé aquí. Huh... Vamos a ver al subdirector por primera vez. O bueno, vicedirector. Maruki, no pongas esa mirada. No utilices esto como excusa para tocar cosas. No toques las cosas. Intentando motivar a ella con palabras malas es solo que le dará más ansiedad. Dr. Maruki, no estamos dirigiendo una asesoría. Si ella va a recibir tratamiento especial, ella necesita dar resultados adecuados. La apreciando hasta que su cabeza se cae, tal vez tu idea de terapia. Pero nosotros no podemos lograr que solo la empieguen para siempre. Nos llevamos a esas hermanas para mejorar el estado de Shuzhin. Pero en este momento, vamos a acabar sufriendo por ello. No solo perdimos una de ellas, pero la otra no nos da nada. ¿Pero aquí? O sea, que su hermana de verdad sí que está muerta y su hermana de verdad sí que también... Hacía gimnasia, eso no sabía. No me acordaba que la hermana hacía gimnasia también. Si esta escuela no vuelva pronto, incluso mi propia madre estaría en la línea. Seguro. Perdóname. Estoy cansado de la atitud despreocupada de la gente, estúpido autoavanzado. Despertar corazones, reforma social, bastalla de ladrones fantasma. Va contra toda lógica. Tu atuendo va en contra de toda lógica. ¿Cómo se les ocurre que era por Big Bang Burger y Kumura Food? Solo unos delincuentes. Tú no eres el tipo que comes hamburguesas. Vamos, no has comido una hamburguesa en tu vida. Ese sabor tan artificial, el volumen suficiente como para llenar un pequeño universo. Es que los ladrones fantasma piensan arrebatarme la comida basura. Tú no has comido una hamburguesa en tu puta vida. De hecho, no has comido. Tú eres de los que pelas las gambas con cuchillo y tenedor. A mí no me engañas. No te has manchado las manos en tu vida. Dicho esto, polleces... Oh, tiene que haber exámenes. Tengo que mirar las fechas de los exámenes esos. Puede que queráis comprender cuán inmenso es el universo repleto de galaxias, pero imaginaos... Si usamos el símil tres sandías en el sol, para ver la proporción de algo respecto al universo, ¿a qué equivalen las sandías? Lunas, estrellas, gente. ¿Eh? Están hablando de nieve roja. Puede que estén hablando de nieve roja. ¿El hombre del callejón me ha pedido algo? No, el hombre del callejón creo que ahora mismo no me ha pedido nada. ¿Qué hombre del callejón? Será estrella, pero vamos, que es una tontería muy grande. No esperaba menos de ti. Transmiten la densidad de las estrellas en el espacio. Tres abejas en toda Europa también valdría. En otras palabras, el universo está prácticamente vacío. Las estrellas en el cielo parecen infinitas, pero el universo es aún mayor. No jodas, ¿de verdad? Incluso en nuestra galaxia las distancias que separan las estrellas son enormes. Oye, ahora has pillado Johnny Pajaría. Esto no es una pregunta. Esto no es una clase. Esto no es... ¿Esto qué es? ¿Y por qué tenéis dibujado en la pizarra un cuerpo humano o algo así? Parece una estructura como de un cerebro o de una célula. ¿Qué tiene que ver esto con las estrellas? Quizás sea listo de verdad una sorpresa. Y eso que las gafas son de mentira. Caray, que nos está mirando. Parece algo de anatomía, sí. Vaya, debe ser un... Gato. Gato. Guárdate los cumplidos para cuando merezcan la pena. Tan cerca pero tan lejos. Es lo mismo podría decirse de nuestros corazones. ¿Por qué sois esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Pues mira los sitios en los que hemos estado. Uh, lazo rojo. Esto es raro. Todos los ángulos nuevos, incluso la iluminación es diferente. Como se nota que esto no encaja con lo demás. ¿Por qué tu voz suena distorsionada? ¿Por qué tu voz suena distorsionada? ¿Qué has tocado? Ah, el móvil. Por eso mencioné que guardara. No digáis esas cosas porque entonces ya sé que viene algo, por amor de Dios. Que sois más pocos útiles también. ¿Dónde estás? ¿Podemos quedar hoy? ¿Estás en medio de un huracán o algo? ¿Podemos quedar hoy? Uh, ¿dónde estás? ¿No has hecho spoilers? Decir que viene algo nuevo es un spoiler. ¿También? Porque ya me espero algo, pero bueno, o sea, todos son spoilers. Absolutamente todo. Ese emoji es un spoiler. ¿Quieres...? ¿Más puntos de enlace social? No me gusta esa voz. Está la deprimida. Está la deprimida. Y un poco robótica. Estoy preocupado. Vamos, a ver. Sí, total. Cuando nos conocimos allí la última vez, ella mencionó que va allí cuando está depresada. Bueno, vamos a ver cómo está haciendo cuando deslizamos su buen lucho. A Odaiba, ¿verdad? No hay conexión. Debería haber obtenido esta cosa ya. Estoy tan útil. No tengo ningún problema para el senpai. Y incluso al Dr. Maruki. ¿Por qué todo el mundo quiere robarle el mote a la otra? Todo el mundo es inútil, oye. Debería ser la Katsumi Yoshizawa. ¡Vamos! Quiero obtener un Parfait. Sí, sí, un segundo. Estoy buscando un lugar de ahora mismo. Debería estar en algún lugar alrededor de aquí. Nos hemos perdido totalmente. No reconozco ningún de estos lugares. ¿Y el tío es otro, también? Pero ahora no caigo. No es un laboratorio. Es un estadio. ¿Estás segura? ¿Seguro que es un experimento del gobierno? Ok. Si esto tiene escena anime, ¿por qué? Hey, ¿es eso...? Interesante. ¿Cámaras? Parece algo rollo Ameno o Sauguri o alguna cosa de esas del Personal 4. Pero, pero... ¿Quedan ocho días o...? Esta atmósfera... ¿Es este un palacio? Pero nunca hemos activado la nave. Espera. ¿Crees que es Yoshizawa? ¿Tú qué crees, gato? A lo mejor vino ella también. ¿Tendrá que asumir el navegador? Parece que le ha aparecido de la absoluta nada y absolutamente porque sí. Si te falla el móvil, ¿puede pasar? ¿Tenemos interferencias que le transmitimos en la aplicación a la gente? ¿Tendrá que asumir la cosa de tener? ¿Le habrá tocado...? ¿Le habrá tocado a las cosas de tocar barra el móvil el doctor? ¿Se puede jugar como hacemos? ¿Tenemos encontrarla? ¿Tenemos que encontrarla? ¿Tenemos que encontrarla? Ok... Guay... Acabamos de joder toda la tensión... Espera, espera, espera. Gato, no pases... Tenemos que pensar una forma de entrar... Ahí hay una puerta. ¿Es un parque de atracciones? La zona que entra a las puertas me parece sospechosa Vamos, Joker Bueno, yo estoy vestido para la ocasión Solo tenemos a nosotros dos Y al gato le gusta mucho morir ¿Qué hay por aquí? Ok, esto es Inesperado, por lo menos No podemos Creo que esto va a ser una escena Creo que esto no va a ser un palacio entero Creo No me digáis si es un palacio Pero quien sí que haya jugado al juego Responderme solamente a esta pregunta Se tarda mucho en hacer esto Por si dejarlo para hoy o dejarlo para mañana Terminar con esto O terminar después de esto Yo mientras seguiré subido a la verja ¿Cómo nos mantenemos aquí? ¿Dónde es el chat? ¿Se tarda mucho en hacer esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para el próximo día? Porque no creo que me dé tiempo Si es un mini palacio Con que sea un mini palacio A lo mejor hoy ya no me da tiempo hacerlo O se va a hacer muy tarde A lo mejor prefiero dejarlo para el próximo día Pero ¿Esto ha salido de la puta nada? ¿Teníamos que estar haciendo enlaces sociales y esas cosas? ¿Hola? ¿Se ha jodido el chat? Se me ha jodido el chat que veo yo El de live stream sí que se sigue actualizando Pero el mío no Maravilloso Ya decía yo Digo Madre mía No veo No me ha Se me ha jodido mi chat Cachondísimo No se tarda No se tarda Pero sin embargo Yo eso no lo estoy viendo Así que no me ayuda Pero no, vale Voy a ver si actualizo el chat Porque a mí no se me está cargando Y me gustaría tener esa información Pero Por lo visto no se tarda Lo he quitado Porque no vaya a ser que haya spoiler Aunque no los puedo ver Tú ¿Te vas a actualizar o qué? Decir algo por el chat Lo que sea A ver si a mí me rula Sí Ahora sí Vale Dicen que no se tarda mucho Pero No me fío de vosotros ¿Qué queréis que os diga? Vamos para allá Puede que me arrepienta Vamos a guardar Por si las moscas Y si nos ponemos el fantastraje ¡Nunca! Tenemos 40% de alarma Aunque No hay gran cosa que hacer Será el despertar Todo esto tiene que ser el despertar De como se llame De la del lazo Bonito ascensor No creo que yo si Zagawa Porque no tiene voz esta escena Parece importante No creo que yo si Zagawa esté aquí ¿Podemos avanzar algo más? De hecho ¿Por qué se ha metido en ninguna parte? Si estaba en la entrada Hace un segundo Y la hemos visto Y si esa puerta Sea nuestra única oportunidad Echemos un vistazo ¿Hay algo que robar? ¿Hay palomas? ¿Hay palomas? Estúpidas palomas Ni en los palacios Te puedes librar de ellas Oh Cosas Y sitios para esconderse Sitios para esconderse Quiere decir enemigos No pienso ir por la puerta Gato Voy a golimmear A lo mejor tenía que venir Por aquí todo este tiempo Imagino que la puerta Estaría cerrada Ah Que vamos Para arriba ¿Quién es? ¿Yo? ¿Es eso Yoshizawa? Vamos Eso no ha sonado demasiado bien Tendrá interferencias De nuevo Aunque no me fijo Que suena espectacularmente mal Pero vamos Sí Tendrá en guardia Pero Tomogán ¡Wiii! Las físicas no funcionan Eh... Momento ¿Por qué? ¿Cómo estás aquí? ¡Uh! Interesante hermana muerta A lo mejor no deberíamos Intercedir ¿Qué es eso? ¡Aww! ¿Cómo se supone Que murió la hermana? ¿Un accidente de coche O de metro? ¿Verdad? ¡Yoshizawa está en problemas! ¿Qué heresía? ¿Tú intentas Respirar A nuestro Señor ¡Mierda! ¿Estás bien, Yoshizawa? ¿Estás bien? ¿No hemos venido A rescatarte? Por cierto Qué sombra más Fea, ¿no? La que te está atacando Parece un poco patética Ya veremos ¡Hemos venido A rescatarte! Eh... No No Parece que eso Parece que eso Está listo para romper ¡Atrájte a ti! ¡Atrájte a ti! ¡Atrájte a ti! ¡Nos el Señor Lamenta la mentira La mentira De la creación De tu dolor ¿Qué estás hablando? ¡Atrájte la escuela No te he perdido ¡Atrájte! 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 ¡Bla, bla, bla, bla! Trato especial Es la gente metiéndose con ella Y esto es el subdirector Diciendo ¡Aaah! Tercer puesto Es una mierda Te quitaremos El trato preferente ¡Uhh! ¡Despertar! ¿Cena? ¡Cena! Es todo en tu mejor interés No lo han metido en medio de la puñetela nada Es como raro Necesito explicación Y por cierto ¿Has vivido mi vida con esta presión? ¿Demandando los resultados que tú quieres? ¿Yoshizawa? ¿Era podría ser? ¿Y ahora todos me mandan una falla? Déjame recordarte a quien estás hablando Yo soy ¡Yo soy ¡Kasumi Yoshizawa! Sí, la del lazo No pienso acordarme de ese nombre ¿Cuál es tu persona? ¡Oh! Si esas realmente son las cosas que has elegido Entonces vamos a bailar hasta el final Esto tiene que ser... ¿Esto quiere decir otros cinco enlaces, ¿a que sí? Eh, si no sangras no es lo mismo ¿Por qué tu transformación es más especial que la de las demás? Si es a los Sailor Moon ¿De dónde ha salido esto y por qué? Hasta el lazo es especial Míralo, oye La madre del pavo Ah, se vuelve negro el lazo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cendrillón? Bueno, matemos al payaso este No, 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 no No estás cumpliendo con los requisitos de vestimenta La transformación está muy bien Aunque no entiendo por qué es lo de Sailor Moon Pero vale Pero necesitas un bañador o algo ridículo El problema es que si quiero comprarle trajes a la nueva Tendré que pasar por caja Y eso no me apetece nada En absoluto Pero espero que tenga algún traje para poderle cambiar Te enseñamos cómo se hace No seas imprediente, ¿vale? Ah, tiene voz Esa pose no tiene que ser cómoda Tiene bastante ¡Luz! ¡Claro! No tenemos a medirle equipo con luz Nosotros somos técnicamente oscuridad La persona inicial Ah, vale Uh, la de calor para empezar no está nada mal Y esto tampoco Tírale un Kouga Evidentemente es débil a lo que ella tiene Hablemos las cosas ¿Qué clase de pistola es esa? Dame el dinero ¡No! Será posible Pero la gente se transforma instantáneo ¿Por qué tú tienes que hacer toda la transformación Rollo Sailor Moon? Es que no lo entiendo Yo tengo que tener luz en alguna parte también por ahí Y aunque puede que le afecten otras cosas No pienso comprobarlo Ahora, porque está hablando de sectas y de mierdas La sombra esta Eso va a ser curioso Gato, sabes lo que te toca, ¿verdad? Efectivamente Puiggy Nunca funciona Las flechas de luz vendrían bien Pero bueno, no hace falta Sería demasiado abuso Tampoco quiero abusar Que es Venimos de invitados al palacio Entre comillas este Aunque puede que le robemos protagonismo Porque se va a morir Y no vamos a poder ver la pose suya Pero ya aparecerá más A partir de ahora La del lazo ¿Cómo se llame? ¿Qué trajes tienes? Pregunta Lo que mola de Kasumi esta Es que Le dan trato preferencial Para que pueda tener más tiempo Para practicar Para las competiciones estas De gimnasia Pero si se mete a los ladrones fantasma Le vamos a quitar el tiempo libre Así no No puedes entrenar Tienes que venir a los palacios A hacer gilipolleces Pero como pones poses A lo mejor de danza También te sirve Y mementos Sí ¿Cómo lo sabes? Que tu pelo tío Es bastante distintivo No sé Poyeces Verdad A su servicio Pero si quieres Poyeces de verdad Tenemos que conseguir Esos cinco enlaces Que nos faltan Fan service Es una historia bastante larga Te pica la curiosidad Buena pregunta La respuesta es Cuero ajustado Sígueme Escapemos juntos Escapemos juntos Me pregunto si habrá que volver Al sitio este en algún momento No me gusta que había Que había coberturas Te está hablando el gato No te resulta extraño ¿Qué hacemos anime R? Vamos a decírselo No queda otra Pues si no queda otra No me dejes elección Esto literalmente Es una no elección No queda otra Sígueme 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 Te diré todo Desde el principio Gracias Un metaverse Con palaces Y personas Estoy seguro Que no es fácil Dejarte tu cabeza En todo esto En un lugar Normalmente No creería En todo eso Pero Después de ver Todo por mí Pero Wow Estás tan bueno En explicar Las cosas Mr. Kitty ¿Está hablando el gato? ¿No? ¿Un gato está hablando? Ahora Vale Te llevó mucho tiempo Y no soy un gato Soy Morgana Lo veo Bueno Desde que tú Parece que sabes Mucho más sobre esto Que yo Tal vez Debería llamarte Morgana Senpai Oh Es cierto ¿No tienes Algo para ella? Dejar de llamarse Senpai A todo el mundo Ah cierto Animer ¿No tienes algo Para ella? No Se me han acabado Los flanes Tu amuleto De la suerte Se te ha caído El amuleto La verdad es que También es una no respuesta ¿Me llamaste tú Por teléfono ¿No te acuerdas? Me llamaste tú Por teléfono ¿Verdad? No hay nadie Haciéndose pasar Por ti O algo Y por eso La voz Distorsionada Como el doctor ¿No te habrá convencido El doctor En venir aquí? No No me fío Del doctor ¿Dónde? Muéstrame En este muñeco ¿Dónde te ha tocado El doctor Te ha tocado Alguna cosa seguro Piénsalo así El tercer puesto Es el primer ganador El segundo puesto Es el primer perdedor Pero el tercer puesto Es el primer ganador O sea que Cago en todo lo que Automático Le he dado el orden Al revés Vale, ahora continúo Me revoco Mi estatus de honor Si no mejor Mis resultados De pronto No me Sería debido a Mi propia Inabilidad De acceder En gimnasio Así que Tengo que decir Que no es una Consecuencia Pero Pero Buena pregunta Pero ¿Qué hacemos ahora? ¿Se une al equipo? ¿O cómo? ¿El navegador? ¿Su móvil? ¿O si el móvil da fallos No dará fallos El navegador también? Eso no puede ser bueno ¿El navegador? ¿El navegador? Bueno, supongo que eso Más de sentido Hey, ¿me interesa Si nos damos un rápido En tu teléfono? Si el navegador está ahí Podríamos decir Cuál es el palacio Con la historia de la search Claro, es cierto Lo siento Lo siento Esto no va a hacer No lo bueno ¿Por qué es eso? La batería está muerta Ha estado actuando Ah, no Eso es, nos has pillado Qué buenas decisiones tenemos que tomar con esta del lazo Decisiones de las buenas Esto Yo tampoco estoy muy de acuerdo Casi siempre me arrastran a tomar las decisiones Yo no tengo ningún poder, o sea que Sobre qué Qué pasa con Kasumi Sí, qué pasa con Kasumi ¿Te apetece corretear por palacios y liar la parda así en general? Y toca farmear en Memento dentro de poco, ¿te apuntas? Eh, la primera vez que jugamos al juego no nos hizo falta, así que tú verás En un punto de vista, sí Tú has despertado a tu persona Tú estás consciente de la existencia de palacios Y desde los aspectos de las cosas Tú tienes bastante el potencial Si estás dispuesto a nos acompañar Nos estaríamos contentos de tenerlo Entiendo No tienes que darme una respuesta en este momento Quiero decir, probablemente deberías hacer alguna decisión Hasta que aprendas más sobre lo que estamos realmente haciendo Gracias, pero me siento desculpa, tengo que bajar tu oferta Muy bien, así que vamos a ir a casa por ahora y... Espera, ¿qué? Cuando me desperté a mi... persona, ¿no? También me acordé algo No puedo seguir obsesionando con mis próximos días en gimnasia Así que eso es por eso que no te puedo acompañar en el momento No quiero obsesionarme más sobre mis resultados de gimnasia Así que no me voy a unir a vosotros porque tengo que practicar más gimnasia ¿Vale? ¡Qué mala suerte! Es propio de ti, Kasumi Tampoco la conocemos tanto Compramos gafas con ella, no hemos hecho mucho más ¿Será un buen entrenamiento? Claro que no estéis en medio de nada Os podría haber puesto, pero prefiero no veros ¿Será un buen entrenamiento? No, no cuela Sí, 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 eso está muy bien Pero los cinco enlaces que faltan los desbloqueas, ¿no? Da igual que no te unas ¿No? Eso está muy bien Pero el enlace A ver si es verdad A ver si es verdad No me esperaba que hasta Yoshizawa Usted es una persona así Y sobre todo tan aleatoriamente de la nada Al final la hemos salvado Pero no creo que nos deba nada Es un evento en medio de la espera Eso nunca ocurre Aunque no sería gran ayuda que se uniera a nosotros ¿Qué pasa si no hubiera ido al palacio todavía? ¿Esto hubiera ocurrido también? Eh, te ha llegado otro paquete Gracias Son cosas elementales que me vienen bien Ocho días justo para que venga Fuharu Para el enlace y eso Taka y boda Maravilloso, pero Como hoy he tenido evento Creo que no voy a poder quedar con nadie por la noche ¡Guau, puto gato! Con lo de Yoshizawa y todo lo que ha pasado hoy Este hago todo Vamos a dormir ya Pero yo no Yo quiero seguir por ahí Y hacer cosas Uh, palacio de interrogación Curioso Lo voy a dejar aquí Ahora sí El próximo día Veamos qué ocurre Pero una cosa sí que quiero comprobar Confidentes Sigue al técnicamente máximo No me fío yo de ese máximo Pero bueno Ahora que es Tiene su persona y esas cosas Imagino que tendrá que tener más enlace Supongo A lo mejor se tiene que unir oficialmente Para que continúe ese enlace Pero Ya veremos Se acabó Nos vemos Mañana Si todo va bien Creo que mañana hay live stream Así que eso Se acabó Hasta luego A ver qué pasan con las nuevas anime Pero por lo menos son cosas nuevas Que hacía mucho tiempo que no pasaban cosas nuevas Aunque tenía que ser de repente lazo Así de la nada Completamente de la nada Vamos De un día para otro En medio de una espera Lo cual es muy raro Pero oye Tenían que meterla en alguna parte Pero Dios con calzador Súper de la nada Espero que ahora Pasen más cosas con ellas Y eso Nos vemos Bueno se acabó No me posee Hasta luego Adiós 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 Adiós